Estuvimos en una feria que resultó ser un total éxito. El evento Góndola es una feria realizada por FENALCO todos los años en la ciudad de Cartagena y está dirigido a quienes lideran el comercio y la innovación. Todo esto enfocado en el retail, es decir, supermercados, farmacias, licoreras y grandes superficies que vendan productos. Pues fue justo en esta feria que quiso hacer parte durante tres días y mostrar una de nuestras soluciones, como lo son las etiquetas electrónicas que llegaron a solucionar esos problemas que tienen muchos de los retails. Tuvimos muchísimas personas que se encontraban interesadas en su funcionamiento, entendiendo la plataforma de gestión, si necesitaban estar conectadas a Wi-Fi todo el tiempo, a cuánto tocaba conectarles el cable para cargarlas y más, llegando a tener más de 200 leads efectivos de personas que realmente se encontraban interesadas al demostrarles que muchas de las preguntas que tenían se solucionaban más fácil de lo que creían. Pero al final de todo, lo más importante son esos aprendizajes que adquirimos durante esos días, los cuales son los siguientes. El primero es que nosotros siempre llamamos etiquetas electrónicas a este producto, pero nos dimos cuenta que para las personas que se mueven en ese mundo, lo conocen mejor como flejes. En este caso vendrían siendo flejes electrónicos. Así que hemos optado por usar también la palabra flejes electrónicos para referirnos a las etiquetas electrónicas. El dolor de cabeza más grande que tienen los retails es el tema de controlar el tiempo de sus empleados, ya sea en horas de almuerzo o horas extra después de terminar de trabajar, para colocar los flejes en cada uno de los puntos que vaya a generarse un cambio. Esto esperando que no haya un error humano que posiblemente pueda convertirse en una queja a futuro. Y créanme que eso sí que molesta, porque si usted no tiene un fleje electrónico, lo tiene que hacer manualmente, tienda por tienda. Tercero, tener todo inventariado y así mismo poder colocarle un descuento a un producto no solo en una tienda, sino a nivel nacional donde usted quiera o segmentado. Eso es encantador para todos los retailers. Y realmente esto fue lo que más le interesó a todos nuestros clientes, porque de una manera tan fácil pueden hacer un cambio efectivo y así las estrategias de marketing que tengan pueden ser súper rápidas para iniciar en cualquier momento. Cuarto, nos dimos cuenta que la novedad para muchos es que usted puede agregar la etiqueta en una nevera sin problema de temperatura y ésta le va a arrojar un control de temperatura constante, por lo que así usted puede estar informado de si su producto está en la temperatura correcta o si hay un subidón o un bajón en lo que debería tener constante. Quinto, a muchos de nuestros clientes les encantó ver que en una sola etiqueta usted puede agregar hasta dos precios o dependiendo del tamaño hasta cuatro y de esta manera es un ahorro significativo a la hora de buscar colocar etiquetas en cada producto. Así que dependiendo la distribución de su retail, pues puede colocar una etiqueta que cubra dos productos que se encuentren muy cerca. Y por último corroboramos con todos nuestros visitantes que a la hora de innovar y crear algo diferente en tu retail, empezar por los flejes electrónicos es la mejor alternativa porque te beneficia a ti como dueño del retail y a la vez el consumidor final va a encontrar una modernización interesante en esta tienda. La conclusión a la que llegamos después de todo es que hicimos posible lo que para muchos era imposible y es que los flejes electrónicos son un reemplazo al papel convencional, a las horas extra de un empleado para corregir precios, a una organización de inventario mucho más digital y flexible y dejar de tener que regular precios punto por punto a nivel nacional. Gracias a Penalco por dejarnos hacer parte de un evento tan grande como este y también gracias a todas las personas que nos vieron en nuestro stand, nos preguntaron, estuvieron muy interesadas y si de casualidad tú apenas te estás enterando de esto, pues no dudes en entrar a nuestra página como h3cc.com.co y en nuestro apartado de empresas vas a encontrar toda la información de flejes electrónicos por si te quieres poner en contacto con nosotros o quieres más información.